Vamos ahora con información muy importante, por favor, mucha atención. Si hiciéramos una analogía del cuerpo humano como una máquina, tendríamos que decir que nuestro corazón es como el motor que da vida al resto de las piezas. Así es, la pregunta es qué tanto mantenimiento y cuidados le damos a este órgano vital para el ser humano. Por favor, presten mucha atención a este informe preparado justamente para recordarnos la importancia de atender nuestro corazón. Todo esto como parte de nuestra campaña Un Corazón para Navidad. Este sonido es señal de vida. El corazón es el órgano más importante y el motor del organismo. Está ubicado dentro del tórax, entre los dos pulmones. Es un músculo hueco aproximadamente del tamaño de un puño, con un peso promedio de 10.5 onzas en adultos. Si ubicamos nuestra mano en el pecho, ligeramente al lado izquierdo, podremos sentir los latidos que oscilan entre 50 y 100 por minuto para una persona en reposo. Su función principal es bombear la sangre a todos los rincones del organismo. La sangre recoge oxígeno a su paso por los pulmones y circula hasta el corazón para ser impulsada a todas las partes del cuerpo. Después de su viaje por el organismo, la sangre queda sin oxígeno y es enviada de nuevo al corazón para que éste la bombea a los pulmones con el fin de recoger más oxígeno y así se completa el ciclo. Pero, ¿qué pasa si se debilita o no es capaz de bombear la sangre eficientemente? A esto se le llama insuficiencia cardíaca, que no significa que el corazón haya dejado de bombear, sino que su músculo cardíaco no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades de su organismo. Como resultado, se puede sentir cansado, con falta de energía y dificultad para respirar. Sin embargo, esto se puede prevenir perfectamente con una alimentación balanceada, ejercicios especialmente aeróbicos, la medición de las grasas en la sangre y el chequeo médico periódico. Para más información, comuníquese al 2378-4855. Y es que en verdad, Alan, amigos televidentes, es muy fácil mantener un corazón sano. Sin embargo, las cifras son alarmantes. Se estima que cada año mueren en el mundo 17.1 millones de personas por causa de las enfermedades cardíacas, cuyo riesgo de padecerlas podría reducirse en un 50% tan solo realizando actividad física. Importantes cifras alarmantes. Definitivamente sí que la tarea es cuidar de nuestro corazón.